Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo ¿Qué te llegó el coronavirus? Coronavirus, así es gente, ha llegado ya el coronavirus, está aquí entre nosotros ¿Qué tal gente? Soy Reno y los altos comandos me han comunicado de que de repente este año no hay Navidad En vísperas de Año Nuevo nos avisan que el 2020 arranca con todo O sea que los chinos esperaron hasta medianoche para recibirnos con fuerza Así como el Alas anunció su cierre en vísperas de Navidad Los chinos son como las UNED, no se aguantaron a que comience el año para darnos malas noticias Algunos dicen que proviene de un mercado en China por comer cebollado de pangolí Tu jalea de murciélago con su cremita de rocón y su porción de cucarachitas fritas Ya me imagino a un chino en el mercado haciendo sus compras Tres limones, un chicle y dos soles de serpiente Pero así son los chinos, se empujan de todo Para ellos no aplica la frase La curiosidad mató al gato Porque ellos lo hacen estofado La gente ya se ha vuelto loca ¿Ya compraste tus cinco sacos de arroz? ¿Tienes papel para tres años? Yo no, hijo de puta A pesar de que ya hayamos pasado por otras pandemias La crisis de los 80 se originó en los simios, el VIH La gripe porcina de los cerdos en 2009 En 2010 ver cómo arman una torre de vacío La gente está más psicoseada Y ahora toca hacer cuarentena Si antes eras un vago por estar todo el día en tu casa En plan H Ahora eres un ciudadano responsable ¿No les ha pasado que empiezan a extrañar cosas que odiaban? Trabajar y estudiar a la universidad A tu ex Papus, no caigan Tienen que ser fuertes A alguien quiero mandar un saludo a mis ex ¿Qué? 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 No mames Vivir con tu familia es bonito Pero que tu suegra se mude a tu casa Para pasar la cuarentena ¡No! 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 Estuvo delicioso Y si quieres salir con tus patas No se puede Porque si te agarran los tombos Fuiste pez Si antes te ibas a trabajar O te ibas a estudiar a la universidad Y nunca desayunabas con tu familia Ahora menos Porque te despiertas a las 3 de la tarde Y te duermes a las 4 de la mañana Ahora solo sale uno por familia Para poder hacer las compras del hogar Ni bien salió la noticia Ni papá Reno Tú mi hijo Tú el mayor Estás nominado Claro Sacrifiquen al burro Pero fuera de bromas Nada de creerse inmunes Es una nueva enfermedad Nada de que ya superé la tuberculosis A mí el chancro no me da dos veces Igual te puede dar coronavirus Espero que te haya gustado Que te hayas reído Es lo más importante Mames y es todo Coronavirus, coronavirus Lávense las manos Háganlo seguido Coronavirus, coronavirus Pónganse las pilas En lugares concurridos Coronavirus, coronavirus No se toquen la cara Evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus Usen desinfectante Ese es muy efectivo Y este es el rap de las cumbias virales Mister